¡Ay, cariño! ¡Ay, mira la Joana! ¡Ven aquí! ¡Es que mira que es guapo! ¡Ven aquí, mira aquí! ¡Ay, sí! ¡Cabe! ¡Ca guapo! ¡Ca guapo! ¡Ca guapo! ¡Ca guapo! ¡Ay, qué guapo! ¡Es lo guapo! ¡Es lo guapo! La careta, la careta. A ver si me la entro. ¡Ay! ¡Saca las manos! ¡A ver, le toma! ¡Joy! ¡Mira!